¿Pueda comentar sobre la cultura de lo que tiene la identidad? Pues fíjese que nosotros en todo momento hemos estado tratando de... Hemos estado tratando en primer lugar de que se le brinden los servicios médicos. Ella tenía un catéter el cual sí necesitaba por medio de una sala de operaciones poder ser retirado. Nosotros solicitamos en múltiples oportunidades que fuera retirado por cualquier tipo de problema infeccioso. Es por eso que se trajo al hospital y realizando el otro tipo de exámenes. ¿Y cuándo podría salir ella de este centro hospitalario? Pues mire, de momento, ahorita le están haciendo varios de los exámenes. El INACIF, por medio de las declaraciones que estaban dando, indicaban ellos de que no era necesaria su permanencia en un centro hospitalario. Pero también es de recordar que ellos mismos al momento de solicitarles una serie de batería de exámenes de sangre, ellos no lo pudieron realizar y le pusieron a disposición del sistema penitenciario. El sistema penitenciario tampoco, y por eso es que nosotros le repitimos por un hospital. ¿Ella fue intervenida en este momento? Para retirarle un PIC, se llama, es un hospital que tiene ella en la vía intravenosa el día de noche y ahorita está en recuperación. ¿Y qué han hecho los médicos? ¿De cuánto tiempo durará esta recuperación? Pues mire, hasta el momento yo vine a ver esa situación para ver el médico tratante, que era lo que decía, pero no ha venido. Ella está en un proceso ahorita de recuperación, en una sala de recuperación. Parece que le van a poner otro PIC también, porque sí lo necesita por una serie de infecciones que ella pudiera presentar. ¿Es que explicaría que necesitaría de más enfermeras para su cuidado? Pues no tanto de enfermeras, sino que yo creería del tratamiento, verdad, específico. ¿Y en este momento la guardia de presidio de Pristema está custodiándola? Sí, está custodiándola. Ahorita, precisamente, también acaban de hacer un relevo de la misma guardia. ¿Aproximadamente cuántos elementos se tienen para su cuidado? Yo sí vi bastantes, aproximadamente unos 20, 25 personas. Bueno, ¿cómo ven que se ha hecho de que se hayan planteado que hubiera guardia penitenciaria acá, tomando en cuenta el peligro que pudiera existir este tipo de fuga? Pues mire, en primer lugar, el señor juez pone a disponibilidad del sistema, la seguridad, perdón, del hospital militar. En este tipo de situaciones lo vemos como un procedimiento normal, verdad, el hecho de que esté la guardia del sistema penitenciario acá. ¿Quién está cubriendo los gastos? La familia, la familia. Recordemos también por ser un hospital, un sanatorio que en sí depende mucho del estado, también los gastos no son muchos los que se... ¿Y para el retiro del PIC era necesario ponerle anestesia general? Sí, sí, el procedimiento sí. Ella, por eso les digo, anoche entró al quirófano y le retiraron eso si era necesario, según el doctor. No podía ser en el mismo lugar por el peligro de algún tipo de infección. Por medio de usted, ¿podríamos hablar con el doctor a cargo? Pues mire, el problema es que yo no estaba fuera de Guatemala ahorita. El doctor, yo en realidad no lo conozco, sino como fue remitido directamente al juzgado para acá, yo esperaría poder hablar con él eso el mediodía. Pues en ese momento voy a hacerle la petición para que...